Arcángel me dijo que él tiene una de las cadenas, él tiene la cadena del corazón de Manuel, atención Manuel, 50.000 dólares de 10.000 dólares, vale, volvente. La noticia que está viral en estos momentos, Químico Ultramega ha revelado en tarima con pruebas, ya que era una videollamada con Arcángel, que Arcángel tiene las prendas de Anuel AA. Unas prendas que tenemos que decir que están valoradas en más de 300.000 dólares, vamos a ver el vídeo de Químico Ultramega, el cual muestra un screenshot de él en llamada, con aparente y alegadamente Arcángel, bueno en videollamada, y donde se puede ver, aparentemente vuelvo y repito, Arcángel con esta prenda de Anuel, vamos a ver. Se llama Manuel, 50.000 dólares de 10.000 dólares, vale, volvente, pero que primero le va a salir un video con ella, pero mira, a la cabeza. Después de haber visto esto, yo quiero preguntarte qué piensas y qué opinas, porque sin lugar a dudas es extremadamente llamativo. ¿Cómo llega esa icónica prenda de Anuel AA a las manos de Arcángel, aparente y alegadamente? Y ahora también te pregunto, ¿qué tiene que ver Químico Ultramega en todo esto? ¿Y por qué le están pidiendo 50.000 dólares a Anuel para devolvérselas para atrás? ¿Cuál es el tripeo? ¿Cómo es posible esto? Sabemos que hay una enemistad y una rivalidad bestial entre Anuel AA y Arcángel, pero yo nunca me hubiera imaginado que Arcángel podría llegar a tener las prendas de Anuel AA, y yo quiero preguntarte qué piensas y qué opinas. ¿Cómo has podido comprobar y cómo estarás viendo en pantalla o habrás visto, verdad? Químico mostró una videollamada con Arcángel donde Arcángel mostraba las prendas de Anuel, al parecer las tiene en su posesión. Al parecer, vuelvo y repito, y esto me parece extremadamente llamativo. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? La cadena, la estamos viendo aquí en pantalla, esta fue aparentemente una de las que le robaron a Anuel, que sigue la incógnita del cómo, pero ya vimos que Tali Goya dijo que dijera la verdad. Tali Goya sabe algo, Tali Goya no quiere contarle al mundo qué pasó con las prendas de Anuel, pero aparente y alegadamente él sabe qué pasó porque dijo, Anuel, di la verdad de lo que pasó con las prendas y yo te dejo tranquilo y te suelto en banda. ¿Qué tuvo que pasar ahí? ¿Por qué dice Tali eso? Y sabemos que Tali es bien hermano de Arcángel. Y ahora vemos a Arcángel con las prendas de Anuel aparente y alegadamente, o eso es lo que dice Químico Ultramega. ¿Qué tiene que ver aquí Químico también? ¿Qué está pasando en esta vuelta? Quiero preguntarte qué piensas y qué opinas de todo. Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios, por favor. No olvides darle like al vídeo, compartirlo, suscribirte. Recuerda tirarme para promoción por Instagram y también si tienes algo interesante que contarme. Antes de marcharnos, quiero presentarte el tema de La Vuelta, de los artistas Cori y Leriel. Suena así. Un súper trabajo audiovisual que nos traen Cori y Leriel, titulado La Vuelta. Puede darle play, está disponible en sus plataformas digitales, tienen los enlaces abajo en la descripción. Y ahora sí, nos fuimos. Sonándole la trompeta a la línea, resta cuenta que...